Voy a aprovechar este homenaje al manual de supervivencia para compartir las palabras que dijo mi padre antes de fallecer, que dice La vida debe vivirse intensamente, con alegría, sin preocupaciones. El compromiso con el momento presente es lo que cuenta, sin pensar en el futuro, porque cuando el futuro llega ya es hora de partir. Debemos vivir más en la naturaleza, respirarla, implicarnos en ella. Hay que hablar de amor. Hay veces que las palabras no son necesarias, pero las palabras de amor no pueden faltar nunca. Hay que alabar el amor. Así se termina el manual de supervivencia.